Desde hace varias semanas, maquinaria y obreros del municipio del Cantón Pasaje iniciaron con trabajos de instalación de redes de alcantarillado, pozos y cajas de revisión en Los Mirtos, para posterior colocar el asfalto en varias vías de la zona. Estamos trabajando en lo que es la ciudad de Los Mirtos, ya nos encontramos con la maquinaria, ya realizando los trabajos previo a la colocación del asfaltado. Ya hemos procedido a hacer lo que es la parte del alcantarillado, el sistema de agua potable, que todo es nuevo. Luego pasaríamos a hacer lo que son bordillos, aceras y el mejoramiento de la estructura del suelo para la colocación del asfalto aquí en la ciudad de Los Mirtos. Para los vecinos del sector que hayan iniciado los trabajos les da calma, pues aseguran que por más de una década han permanecido abandonados por las administraciones cantonales. Ya era hora, porque literal yo ya vivo como les digo aquí 13 años y no, esto era botado. Yo ya tengo alcantarillado antes de que empiecen a hacer esto, pero porque nos tocó hacer con mi esposo y dos vecinos más por cuenta propia. Porque de lo contrario esto, imagínense, era una cosa horrorosa. Por fin me alegra que se hayan acordado de que también formamos parte del pasaje. Aquí vienen en las canchas, están fumando, haciendo, tomando, a veces hacen hasta after, esta parte como es botada, como les digo, es terrible. Según el director municipal de obras públicas, ingeniero Patricio Blasio, los trabajos finalizarán en el mes de diciembre. Los trabajos están proyectados para terminarlos aproximadamente en 10 meses. Todo este tipo de trabajo que cubre la ciudad de Los Mirtos y la avenida principal de Los Mirtos hasta la calle Colón y también la calle Colón la vamos a asfaltar desde el tramo, desde la circunvalación o perimetral que le llaman, hasta la calle Galo García, que es la calle Colón que también vamos a hacer. Una obra que el señor alcalde teníamos programada en el 2019 y 2020, entrar a trabajar, eso fue un compromiso del alcalde que asumió con los moradores de Los Mirtos, pero lamentablemente se vino esta parte de lo que es la pandemia que fue a nivel mundial y todo esto retrasó su presupuesto. La colocación de la carpeta asfáltica la realizará el municipio local por administración directa. Vecinos de Los Mirtos esperan puedan cumplir con los plazos establecidos para la obra y que su pesadilla al salir por las calles llenas de lodo se termine. No me emociono tanto porque a veces empiezan a hacer algo y no lo terminan, espero que ya empezaron y ojalá que sí lo terminen y que quede un poco mejor por lo menos. Ese batidero de lodo es todos los días cuando llueve aquí, es un batidero de lodo, no hay como salir así a pie, la gente tiene que salir en su bicicleta o a veces la gente tiene miedo de andar en la bicicleta al lado porque se puede caer o trancar en el lodo. La obra de Vialidad en ejecución beneficia a más de 40.000 pasajeños. Los barrios beneficiados son Los Mirtos, la lotización La Monca y Primero de Noviembre. Los Mirtos